Ay, qué lástima me da, aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dos amigos y mujeres que me divertían Todos me lo celebraban cuando yo tenía Pero al verme en decadencia, todos los perdía